Volvió a convertir y fue importante para darle los tres puntos a Santa Marina. Sí, la verdad que más que nada para seguir sumando, que es lo que veníamos a buscar, tratar de ganar, si no se puede ganar no perder, pero bueno, por suerte nos llevamos los tres puntos y bueno, gracias a Dios me tocó convertir de nuevo. Partido difícil sobre el final se les pudo haber complicado. Sí, sí, la verdad que sabíamos que iba a ser un partido difícil, ya lo sabíamos que no podíamos tratar de jugar al fútbol, que es lo que venimos haciendo, sino tratar de ganar como sea, ellos también estaban necesitados de puntos, pero bueno, como te digo, por suerte la pudimos convertir en el primer tiempo y después lo sufrimos hasta el final. ¿Ser el primero del reducido, ese es el objetivo aquí al final? Y sí, hay que pelear hasta el final, todavía nada está dicho, así que bueno, hay que pelear hasta donde den los puntos. Gracias. Dale, gracias. Hasta ahí entonces, Juan José Arroyo.